Muy contento. Estoy aquí realizando un sueño de chico. Estoy muy, muy contento. Un jugador muy técnico que respeta mucho la tática del equipo. Estoy siempre a disposición para ayudar de la mejor forma. Bien, dando mi mejor dentro del campo y me dedicando y me entregando para ayudar a todos los compañeros. Tengo mucho gusto por Guido que juega en mi posición. Es un gran jugador que yo veo acompañado mucho. Desde la primera conversa yo he dicho para mi gente que tuve un sentimiento que aquí sería mi casa. Béticos, llego acá con muchas ganas de vencer y orgullo de toda la aflicción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!